Moncloa pisa el acelerador en su deriva crispadora para tratar de evitar lo que las encuestas inauguran al PSOE. Pero también en esto el sanchismo se abona al plagio. Suele decirse que la historia y las estrategias de los partidos políticos tienden a repetirse. Y con los momentos desesperados ante una anunciada derrota electoral, algunos líderes políticos intentan emular lo que antes hicieron sus antecesores para salvar los muebles. Como adelantó este martes el director de Esdiario, Antonio Martín Beaumont, la acelerada estrategia de la Moncloa para envilecer el escenario político ha provocado mucho rungrung en el escenario político nacional. Y es que a muchos socialistas ha sorprendido la deriva crispatoria de Pedro Sánchez, que este inauguró oficialmente en julio durante su comparecencia para hacer balance del semestre justo antes de las vacaciones del verano. Una estrategia de tensión consistente en señalar a los grandes enemigos de los españoles de la pieza recurrente ahora clase media y trabajadora, y que van desde Alberto Núñez y Joana Botín, desde Santiago Abascal a Ignacio Sánchez Galán. Ese mismo miércoles, en la sesión de control en el Congreso un Sánchez de nuevo visiblemente a Herado ha vuelto a replicar esa estrategia de la tensión en sus cara a cara con Cuca Gamarra, Santiago Abascal y Abriel Rufián. Pero tampoco este encrispamiento de la política nacional urdido por Pedro Sánchez es original. Porque el copyright en el PSOE lo tiene José Luis Rodríguez Zapatero, el líder socialista que más ha inspirado al Sánchez. La mano de ZP y de Pepe Blanco está ahí. Y no es casualidad que los grandes gurús ahora sean Óscar López y Antonio Hernando, dos hombres de la factoría Pepiño, explica es diario un exdirigente de cerraz con peso en el zapaterismo, tanto en el gobierno como en el partido. Dirigente que recuerda la pillada viral a Zapatero durante la campaña de 2008 contra Mariano Rajoy en la que un micrófono abierto desveló la fórmula socialista para revertir las encuestas y evitar el eterno problema del PSOE, la desmovilización de los suyos. Necesitamos tensión, le confesó el predecesor de Sánchez Iñaki Gabilondo en el plato de cuatro. Con Óscar López y Antonio Hernández en el ala oeste de la Moncloa, y Pachi López otro protegido del expresidente al mando en el Congreso, Sánchez ha decidido emular al zapatero de 2008. Lo ha hecho antes también con la política antiterrorista, con leyes divisivas como la eutanasia y con los niños populistas en Venezuela. Ahora, con las encuestas en contra, el zapaterismo inspira al sanchismo para evitar un nuevo cambio histórico de ciclo político, y embarra el terreno de juego político. Pero el exdirigente arriba antes quitado a Abierte, la España de 2008 nada tiene que ver con la de 2022.